Hola a todos, ¿qué tal estáis? Yo soy Blanca y hoy vengo con un nuevo vídeo en el que vamos a hablar del próximo pack de expansión que va a salir dentro de tres días, el 7 de diciembre, y bueno, han comentado alguna que otra actualización, noticias sobre este pack que ya no nos queda nada para conocer, así que aquí venimos a hablar de ella. Los desarrolladores hicieron una profundización y pudimos ver un poquito más en detenimiento y en acción de qué trata este nuevo pack de expansión, que como os digo, a mí me tiene bastante decepcionada por el hecho de que viene muy vacío para ser un pack de expansión, puesto que trae muy poco cash, muy poco elementos de construcción y por supuesto muy poco gameplay. Sí que es verdad que aquí podemos ver un poquito más de lo que es este mundo, pero yo creo que no se ha hablado como en otras ocasiones de todo lo que es el mundo más detenidamente. Por aquí veo cuatro lotes disponibles y no sé si había alguno más, ahora tengo las dudas y por supuesto pues en cada lote podemos dividirlo en varias viviendas. Es un mundo pues que ni fu ni fa, de buenas a primeras, ¿por qué? Pues porque ya llevamos un montón de mundos en los Sims 4 y este pues me puede recordar de Sulani, me puede recordar a otros más urbanitas o más de asfalto y la verdad pues sin más, es un mix. Lo que nos cuentan es que el mundo se ha revelado por fin que viene inspirado en el sudeste asiático y bueno pues eso ya lo podíamos intuir por todo lo que pudimos ver en los trailers y que el principal para el atractivo de este pack es la capacidad de poseer y administrar múltiples propiedades en alquiler desde establecer los precios de cualquier alquiler hasta abordar problemas de mantenimiento de los edificios o incluso desalojar a los Sims que se niegan a seguir las reglas pagando el alquiler a tiempo o pues ciertas reglas de comunidad que nosotros además podemos establecer. En cuanto a lo que trae de Cash y del modo construir hemos visto una parte pero no nos han comentado nada al 100% sobre esto así que lo que hemos visto ha sido bastante escueto pero hasta que no nos despeden el día 7 no podremos saber todo lo que traen puesto que no han compartido apenas información de este pack de expansión. Es un pack de expansión que está pasando tan apercibido como puede estar pasando un pack de accesorios yo no sé, no lo entiendo. Aquí nos dicen que hay veces que los desarrolladores pasan bastante tiempo analizando toda la parte del modo construir y de el Cash y que hay veces que se centran en la jugabilidad pero es que si aquí pasa desapercibido el modo construir y el Cash y se centran en la jugabilidad ya me dirás tú en qué jugabilidad se van a centrar porque hay bien poquita. Este es el livestream que hicieron y sinceramente la ropa que veo aquí es bastante similar en cantidad a la ropa que podíamos ver en lo que yo enseñé. Así que vamos a echar un vistazo rápido a la parte del Cash que aquí como veis tenemos estas saunas, estos jacuzzis que sí que son un poco originales pero me pega más que lo traigan con el mundo de escapar en la nieve que con esto. La verdad, esto lo han traído pues porque han querido. Luego lo de aquí no sé si es algo para la comunidad o qué pero esto no me pega como un jacuzzi de comunidad que al final todo va enfocado a eso. Aquí tenemos chimeneas, entiendo que no son calderas que serán más chimeneas. Después tenemos unos food trucks o algo similar, esto creo que serán barbacoas. Los buzones que están por aquí o bueno, esto más que food trucks igual son tuk-tuks, los taxis típicos. Tenemos las rayuelas para que jueguen los niños. Han traído tres escaleras nuevas con sus vallas. En cuanto a cortinas, suelos, alfombras, etcétera, también hay algo de novedad. Y para la cocina pues tenemos unos frigos que la verdad en cuanto a modernos me parecen bonitos. Los colores que han traído. Las encimeras no son nuevas porque estas llevan desde el año 1. Y aquí tenemos como mini frigos, creo que tenemos más comidas, más recetas. Pero vamos, que es que con esto no me cautivan. O sea que es que estamos hablando de un pack de expansión. Más plantas, más radiadores, más esto no sé qué es, si es un váter, si es una ducha. No me queda todavía, creo que era para, vamos, para el aseo, que era algo novedoso. Pero a lo que voy, que es que de verdad no traen cosas nuevas. Aquí tenemos más sillas, unos ventanales, balcones, creo que son bastante bonitos. Ventanas, vallas, muros. Bien, me gustan. Y vemos aquí que hablan de un santuario, así que bueno, veremos que trae en el gameplay que podamos hacer algo extra. Pero, así en resumidas cuentas, esto es lo que es el pack de expansión, repito, por 40 euros. Que ya sabéis que en Instant Gaming, os dejo el link abajo, está más económico. Así que si lo queréis coger ahí, como suelo hacer yo, pues ahí está. No me dan nada, os lo digo por si os interesa. En fin, quedan tres días, lo dicho, estoy bastante con ganas de ver el nuevo pack, como siempre. A mí me hace ilusión ver los packs nuevos. Pero me apena un poco la falta de la dejadez, básicamente. Así que nada, dejadme en comentarios vuestra opinión, que ya la hemos ido comentando durante estos últimos vídeos. Muchísimas gracias por ver este vídeo. Suscribiros al canal para no perder sus noticias de los Sims. Y nos vemos en el próximo. Hasta luego. Hasta luego.